Con el corazón amanecido Sobre el tiempo derrumbado De sueñosa soledad Pobrecita, la Inesita Tiende ancho y duerme solita Sus manos van Al gobelino bordado Viven en sus sueños Los recuerdos Que aromaron de caricia Tiempo de su mocedad Pobrecita, la Inesita Tiende ancho y duerme solita Sus penas van Persiguiéndolo al olvido Llegan los grises retratos Con la lluvia invernal Y a su espejo azul Y a su espejo azul Cubrirá Por no verse llorando Pobrecita, la Inesita Tiende ancho y duerme solita Pobrecita, la Inesita Guarda en su misal Una flor mustia Que eterniza aquel instante Lejano y sentimental Pobrecita, la Inesita Tiende ancho y duerme solita Sus ojos van Sus ojos van Rastreando huellas del alma Siempre está buscando entre sus cosas Esos pequeños testigos Pobrecita, la Inesita Pobrecita, la Inesita Pobrecita, la Inesita Tiende ancho y duerme solita Su sombra va Buscando el tiempo en el tiempo Llegan los grises retratos Con la lluvia invernal Y a su espejo azul Cubrirá Por no verse llorando Pobrecita, la Inesita Tiende ancho y duerme solita Pobrecita, la Inesita